Vamos a bailarla, así la bailamos Salandra Cholula, tema nuevo, al estilo Alejandro Grupo Gente Nueva Échale sabor, báilale Ya va a bailar la parca, ya va a bailar el chaputín colgado Cholondrina Qué bonita canción, de los temas, que le cantan a la voz Un lápiz y un carbón, pocos perros locos, el barrio más chicón El pichón de nariz, llegó la perrita El pichón de nariz, llegó la perrita El pichón de nariz, llegó el solado al fumador La brisa es chingorín, toda la gran familia mexicana Más traer desde mi necesidad, esa no Viva la luz que espera, así que no traigo una vez más Mira nomás, grupo Gente Nueva El rey conoce el trono, y la reina su corona Un saludo a la bala más perrona, el CN-18 El pichón de nariz, el chupeta se sinaló El joven Jorge, el chicón, todos los que faltaron Ya está bailando la Cholondrina Mira nomás, ya llegamos En exclusiva, San Andrés Cholula Puebla Gracias a todos los tengo, ya llegamos Jorge Domínguez, Grupo Clash El sonido emigrante Todos invitados, invitan todos los Matilleros Domingo 19 de noviembre, sigue la fiesta San Andrés Cholula San Andrés Cholula ¿Dónde andan mi chilasca, piratero? ¿Dónde andan las chilascas? ¿Dónde andan mi chilasca, piratero? Y toda la gente y su cara matamos Ya llegamos La señora del Carmen Chopitas Toda la guardería laminera La pequeña Josep La hermana italiana Para Eber Hugo La hermana y los lamineros de San Niki Ya llegamos Gira nomás Sálvame Cholondrina Sálvame Sálvame El amor es la mano Todos los laminos de la Juárez La gran familia mexicana El San Agustín Calvario El Basel Bani El Chino Chicolice El Chocorón El Casal del Gavioca El Fronte Rince El Niño Malo 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 El San Ami El San Ami Poco a poco El Corazón a perdiendo la fe El Niño Malo El Niño Malo El Strawberry de la soledad. Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Porque nacimos, porque no nacimos sin llegar a conocer, porque nacimos para darnos a reconocer todos los primos de la Juárez, la gran familia mexicana, San Agustín, Galvario, el sol chino, el chico liso, el fote, el gaviota, para Danilo, el pingue, el riso, el niño malo, tristencillo, el choc y el duro, desde la quinta avenida. ¡Vamos a bailarla! ¡Grábale Pepe! ¡Hidata! 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 ¡Grábale Muñoz! ¡Qué bonita canción! Grupo Gente Nueva, Sálvame Cholondrina, Sálvame Cholondriquis. A ver mis amigos, vamos a seguir adelante, saludando, saludos para la comisión organizadora, para mi Román, para Coaches, Capulina, para Michoco, para Pimpinero.